¡Suscríbete al canal! Cuando los embates de nuestro río mayor, surgió la ciudad de Boca despertando admiración. Los inocentes dudaron sobre el éxito final de esta obra de titanes de porte monumental. Por eso, el mes de diciembre, en el día de bromear, cantamos al mundo entero la alegría de triunfar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!